¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal y a otro nuevo vídeo de Project Hospital Campaña 3 Episodio 5. He estado jugando un buen rato, unos 40 minutos, y realmente no ha pasado nada, porque es complicado ahora el tema de los episodios, porque lo que tenemos que hacer es que pasen 3 días, y en este caso teniendo el prestigio, en este caso de aquí, a 3 estrellas y media como mínimo. Ya ha pasado un día, bueno, todavía no ha pasado el día, pero hoy tenemos casi 4 estrellas. Los 15.000, pues se ve que ha pasado uno de los días, y hospitalización en todos los departamentos, pues me faltan 3 departamentos. Mi idea, bueno, en el anterior episodio vimos que ya tenemos aquí el tema de... Joder, madre mía, cómo estoy. Departamento de patología, que lo que pueden hacer son autopsias. Entonces, ¡Manuel! 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 Se nos murió. Nuestro amigo y vecino Manuel, ya no está aquí, se nos murió y se fue en forma de zombi, una forma superior mutada. Se fue por este ascensor y después se fue a su casa o a comer cerebros, donde fuera. Y mi siguiente objetivo es hacer esto en orden, ¿vale? Cardiología, neurología y esto es traumatología. Que no sé por qué, traumatología y ortopedia, pues a lo mejor se liberará un poquito esta rama de aquí. Tenemos problemas. ¿Qué problema tenemos? El dinero. ¿Necesitamos dinero? Bueno, bueno, antes de nada, si quieres saber qué problemas tenemos aparte del dinero, ¡Quédate porque empezamos! Lo que decía, el dinero es un problema porque sin dinero no puedo hacer nada. Entonces, este objetivo va bastante ligado con este de aquí. Si este no se cumple, este muy difícilmente lo podré cumplir. Necesito, primero de todo, creo que el objetivo va a ser que en enfermedades infecciosas... ¿Vale? Aquí vemos las estrellas y vemos que la plantilla no está satisfecha. No tiene una sala para descansar. Entonces, habría que hacerle una sala aquí, como ya la tienen aquí abajo. Esto, si no me equivoco, me equivoco perfectamente, es cirugía general. Una salita así, de guay. Que no puedo hacer hasta que no estén números no rojos. Y un problema que estoy teniendo es que me sale que por la noche no se pueden alojar personas. Como que está cerrada la clínica de noche. Y eso, no sé cómo cambiarlo. Me ha pasado en urgencias y en cirugía general. Pero si venimos aquí, vemos que la plantilla nocturna está abierta. ¿Vale? Y tenemos cubierto, pues, tres doctores y una enfermera. Vamos a ver aquí toda la plantilla, ¿dónde se ve? Aquí. Aquí, todos los empleados. Pues de noche tenemos bastante gente. ¿Sabes? No entiendo por qué. De hecho, tenemos cuatro enfermeras y tres doctores. No entiendo por qué salta ese mensaje. Mira, ahora lo veréis. Y nada, el objetivo es iré pasando el tiempo, ¿vale? Vosotros vais a ver cortes. Y las cosas interesantes las mostraré. Si completamos algún de estos o si empiezo a construir, pues lo veremos. ¿Qué hice también? Sin grabar. Es hacer aquí un anexo y hacer más consultas. Un par de consultas más porque estamos recibiendo 40% más de pacientes de ayer. Se fueron 36 sin vigilar. Sin tratar, vaya. Y esto, larga espera de hospitalización. No tenemos... O sea, en planta tenemos espacio de sobra en patologías. O sea, en enfermedades infecciosas. ¿Ingreso en planta de qué? No tenemos... A ver, que me estoy equivocando. Ingreso en planta. Pues... No... No hay tanto espacio como yo creía. Ni tanto ni tampoco. No hay. ¿Y toda esta gente qué? Cólera. ¿Y dónde estáis dando...? Vale, sí. Pero todo esto también necesito que se lo deis. Que si no, no están contentos, tío. Y esta gente se tiene que curar, ¿no? Madre mía. Nada, es que no tengo pasta para meter más camas. Fiebre Q. Enfermedad causada por la coxiela burnetti se propaga mediante animales de ganado, ovejas, cabras, gatos y perros. ¡Suuu! Vale. Pues nada. No podemos tratarle. Procedimientos se han finalizado en un pariente. Francisco Torres. Vale, aquí te han descubierto. La fiebre es esta. Es que ya lo sabemos. Todo esto que han pedido los doctores es inútil. Ahora mismo. Que se raya, que se raya. Vale, ya vuelven los pacientes a la normalidad. Estupendo. Un empleado se emborrachó anoche. Joder, además es que se emborrachan un montón. Cada vez que contrato empleados tengo que gastarme 2000 pavos en ver qué tienen. Porque es importante aquí, tío. Es importante si quiero cumplir los objetivos. Venga, vamos a pasar la noche entera, ¿vale? Hago un pequeño corte y volvemos. ¡Hemos vuelto! Aquí viene toda la gente. A ver si tenemos algo interesante hoy. Si no, lo he dicho. Iré haciendo cortecitos. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Larga, esperan. Pues muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te vas a la UCI. Menos 30.000. Esto va de mal en peor, ¿eh? Esto va de mal en peor. A ver si... Mira, este ya nos va a dar 4.000. Y dejo una cama libre. Lo cual me congratula bastante. Ahora ya la gente se va dando de alta. Mira, vamos a hacer una cosa. Con este dinero vamos a endeudarnos un poquito más. Pero es lo que hay. Necesito tener a la gente feliz. Vamos a coger esta sala. Y la vamos a copiar aquí. Me endeudo, pero es lo que hay. Es lo que hay, por desgracia. Y aquí vas a tener una sala de personal bastante guay. Pues para que descansen y sus cosas. Porque se rayan muchísimo, tío. Pero bueno, aquí vamos a ir consiguiendo pasta. Por la mañana es cuando van dando de alta a la gente. Ay, cómo odio esto, tío. ¿Qué fue erróneo? ¿Dónde está? Si aquí no hay nada diagnosticado. Cómodo. Pues nada, estás comodísimo. Cómodo honor al de gladiator. Empiezan a colapsar. ¡Como locos! Me fío de vosotros. Vale. ¿Y yo por qué...? Ah, cojones. Claro que los tenía así. Esto era para aligerar un poquito. No vamos a tener tanto. Vamos a quitar un par. Y así no nos aburrimos. Vale. Pues yo creo que va a ser algo. Vamos a mirar el examen físico y las cavidades nasales. Y tú... Bueno, lo típico. Vamos a hacerte estas cosas rápidas. Y a ti un buen examen físico te va a ir bien. Examen físico, terminamos el cuello y las cavidades. Paciente colapsando. Madre de Dios. En los pasillos todos, tío. ¿Qué te pasa? Me fío de vosotros. Quiero tener tracking. Los procedimientos han terminado. Todo esto ya lo sabía yo. Varices esofágicas. Estupendo. Bueno, vamos a hacerte esto porque tenemos cuatro síntomas ocultos que no me gustan un pelo. Vamos a hacerte esto. Y a ti una PCR. Bueno, primero escucha torácica. Que a lo mejor nos sorprende. Otro colapsando. Joder, macho. Y otra colapsando. Todas en los pasillos. Se desbañan en los... Se desbañan. Se desbañan en los baños. Madre mía. Yep, vale. Nada. Es que... No, es PCR. No, ni es la temperatura, mano. Y tú... Cucha torácica y vamos a hacerle una evaluación. Otro colapsando. Claro, es que a este le tienen que hacer la cirugía. No puedo hacer nada yo. Te duele la espalda. Vamos a hacerte un examen físico. No, es que te hagan un tag directamente también después. Laringólogos. Laringólogos. Sospía. Me dicen temperatura a ver si solucionan algo. Nada. PCR. Cálculos renales. Cálculos renales. Te tienes que ir aquí. A que te los quiten. Te recomiendo estas cosas y te vas a tu casa. Y te ha ascendido. Tomas laringitis. Antibióticos. Y esto para que estés feliz. David Wilson. Y tú te vas súper contento a casa. Y tú, ¿qué tienes? Vamos a hacerle así una cosa básica. Es que esto es jodido. Son nueve páginas de posibles cosas. Solo tienes dolor. Vamos a hacerte esas dos cosillas. Codo de golfista. Pues mira, te aplicas frío y te doy drogas. ¿Qué te parece? Anemia ferropénica. Todo esto va a ti. Y además el suplemento que te va a curar. Hay que hospitalizar antes de tratar. Estupendo. Y me cuentas. Oh yeah. Vale. Mira. Hazte una resonancia. No. Hazte un tag. ¿Y tú qué? Fractura de dedo, herida complicada o contusión. Vamos a hacer un examen físico. A ver si encontramos antes de gastar pasta en otras cosas. Y así me gusta. Contusión de mano. A eso me refería. Quema anestésica. Tú estás colapsando. Vamos a ver si podemos solucionar un poquito esto, amigos. ¿Qué os parece? Pues te doy esto. Varices esofágicas. Ligadura en banda. Vale. ¿Qué tienen que hacer aquí? Te ingresamos en planta y te hacemos una ligadura. Súper guay, además, ¿eh? Fiebre por garrapatas del colorado. Pues nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y tú? ¿Miositis o polimositis? Polimiositis. Hostia, pues no sé qué hacerte, la verdad. Te van a hacer un diferencial aquí, ¿sabes? Pero te doy antiinflamatorios, ¿no? Esto es de... ¡Para tu cuerpo! Kate. Amigdalitis. Toma drogas. Y vete de aquí. No vuelvas. Tú tenía porcina. Pues esto te ayudará a cagarla. Y descansa un poquito, anda. Uy, 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 uy. Que se muere. Hacer un examen físico. Joder, es que tarda mucho, tío. ¿Dónde estaba la que se está... En rojo? Ahí está. Hostia, pues mira. Me ha solucionado la vida, antirióticos. Te ingresamos. ¿Por qué? En la UCI... Y tenemos toda esta vaina. Vale, está acabando el día con estrellas. Yo creo que el truco es esto, ¿eh? Controlar aquí un poco... Bueno, de hecho, ahí no. Aquí, esta zona, tú, manualmente... Para que la gente no se vaya tan triste, ¿sabes? Y mira, enfermedades infecciosas ya está a tope de estrellas, casi. Laboratorios médicos es lo que me preocupa también. Examen físico. Examen físico. Larga espera para un TAC. Palpa el cuello y mira las cavidades. Y tú, todo esto... Vamos a hacer... Una PCR, una PCR, una pcr, una palación abdominal. Colapsa todo lo que quieras. Toma. Síndrome de colon irritable. Y te vas feliz. David Wilson, la lingitis. Pues te doy toda esta vaina y te largas. Clara Velasco. Te vas para casa. Gripe A o gripe, no sé qué. Pues mira, hazle una cucha torácica. Y estas dos cosas seguramente sean suficientes. No lo han sido. Pues hazle todo esto antes de hacerle... Fractura de mandíbula. Hostia, pues... Metele todo eso y ahora te digo dónde la tienes que llevar. ¡Bien! 1300. ¡Pum! Para casa. Vamos a hacer una cosa. ¿Nos quitamos la deuda? ¿Vale? Sé que va a ser jodido, pero... Nos quitamos la deuda. Y luego ya veremos. ¿Examen físico y escucha torácica? No. Vamos a hacerte una... Palpación abdominal. Palpale el abdomen, por favor. Influenza B. Estupendo. Pues... Otro que se va feliz. Y tú, pues nada. Te tenemos que... No hay vectores. Pues bueno. ¿Qué hacemos contigo? Nada. No me puedo arriesgar a fallar. ¿Y usted? Antibióticos. Como estos. Colapsando. Colapsando. Dadle mierda y hacerle una resonancia... Que se nos muere. Vale. Tú ya te puedes ir a casa. Tú te puedes ir a casa. Tuberculosis. Vale. Pues ya tenés la solución ahí. ¡Hala! Tepa la buce. Vale. Pues... Creo que voy a dejar el episodio por aquí. ¿Hoy qué hemos conseguido? Pues mira. Yo creo que llevamos ya... Es que aquí no se puede ver. Esto es jodido. No se puede ver. No sale el porcentaje. Aquí ya vemos que se ha reiniciado. Pero... Podemos ver que tenemos un montón de estrellas. Yo imagino que esto lo conseguiremos en nada. ¿Vale? Siguiente episodio. Vamos a continuar con esta dinámica de... Coger a los pacientes. Si veo que no es interesante, lo cortaré. Y tenemos... Estamos en números verdes. Creo que intentaremos hacer ya... El tema de cardiología. Y... Poco más, la verdad. Laboratorios médicos. A ver si puedo investigar un poquito qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque... Me da rabia... Que estén siempre igual. Necesidades críticas. Hambriento. Cansado. ¿Y qué hago yo si tienes todo lo necesario? Menos una sala de personal que no tienes. Habrá que hacérsela. Nada. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal. Dándole un buen like al vídeo. Activando la campanita si te quieres enterar de mis nuevos vídeos. Y compartiendo con tus seres queridos. Si quieres seguirme en mis redes, te las dejo por aquí y en la descripción. Sígueme en Twitter. En Instagram para recibir tu dosis diaria de memes. En mi canal de Twitch, donde hago directos a diario que te dejarán con el culo torcido. Y si quieres hablar directamente conmigo, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord. El Betaverso. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!